¡Uuuuuh! Yiii... ¿Qué pasa qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES21 Hoy hemos hecho nuestro primer directo en Twitch Y si no lo sabíais, todas las semanas voy a hacer dos directos en Twitch Así que, seguirme por allí La verdad que el primer directo de hoy ha sido la hostia Lo hemos petado más de 100 espectadores en el primer directo en Twitch Hemos echado unas risas, ha habido un poquito de cabreos, ha habido un poquito de todo Lo hemos pasado muy bien Y todavía, todo lo que está por venir Y para que sepáis, esta semana apuntadlo ahí en la agenda Martes y jueves a las 3 y media de la tarde, hora peninsular española A las 3 y media, martes, jueves Eso es, los días que voy a estar otra vez en directo esta semana Va a ser así, intentaré ir avisándolo cada semana para que lo sepáis de antemano Martes, jueves, 3 y media, ahí nos vemos Y bueno, vamos con el vídeo de hoy en Youtube Que como siempre voy a seguir haciendo publicaciones todos los días Y en este vídeo os voy a dar una recomendación Si tenéis EFootball Points y estáis pensando en hacer un fichaje No fichéis a Kluivert No fichéis a Kluivert Tengo que decirlo con dolor porque era mi apuesta personal Yo pensé que iba a ser un killer letal De hecho lo entrené al máximo directamente sin probarlo Y está siendo un fracaso 11 partidos jugados, 3 goles, 0 asistencias 11 partidos Y hago este vídeo ya como despedida de Kluivert Porque algunos me habéis pedido que le dé una oportunidad más Que juegue otro partido más Pues mira, aprovecho, hago ese último partido con Kluivert ya de despedida No creo que lo vuelva a utilizar De verdad yo os recomiendo no ficharlo Que igual es culpa mía seguramente Que no sé sacarle rendimiento Que no sé sacarle partido Ha jugado con la camiseta del Barcelona además Yo lo único que puedo decir es que yo no lo recomiendo No recomiendo fichar a este Iconic con EFootball Points Yo no lo recomiendo porque me está funcionando fatal Pero bueno, supongo que habrá a quien le vaya bien Vamos a jugar con este señor equipo Voy a poner la camiseta del Barcelona Para que esté Kluivert, no sé, lo mejor posible Pero en verdad esto es la despedida de Kluivert Me despido de este Iconic Listo, pues ya tenemos rival Y es el señor DJ Nardo DJ Nardo Gran nombre, sí señor Y tiene 804 puntos, eh Cuidadito, 50% de victorias más o menos ahí Y nosotros estamos con 823 puntos Después de ese directaco Con 53% de victorias Bueno, bueno, bueno Vamos a ver cómo sale el equipo Venga, a ver Kluivert Despedida de Kluivert Flechita verde, Rume también Hernández Está ahí naranja No, Varane también Bueno, bueno Tenemos la opción de Alava Central Y Chilwell por la izquierda Eso es Arrancamos partidaco No os voy a mentir En el directo Hemos perdido puntos Como es habitual Como siempre nos pasa En el directo Puntacos perdidos Así que Más vale que empecemos ya A recuperarlos No queremos entrar en la caída libre Esa Hacia el infinito Oh Dale Oh Que golazo de Kluivert Que es esto Pero que golazo de Kluivert Me he quedado loco Oh Uy Dios Uy Dios Habéis visto lo que ha hecho Kluivert Acaba de Dar un pase Con el pecho No Uy 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 Pensé que era el segundo De verdad Os lo juro Por lo que queráis Pensé que Kluivert Iba a hacer el doblete En dos ocasiones Falta Me habían hecho Me habían dado Venga vamos Vamos rápido Con alegría Eso es Falta Os digo una cosa Kluivert Tiene Disparo Sin rotación De balón Vamos Que tiene La habilidad De nukeball Creo que es prácticamente Imposible Pero no decir Totalmente imposible Pero oye Bim Hostia Hostia Que había cogido El efectillo Ahí Casi Acercate un poquito Vex Uy 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 Vex Llegas tú Llegas tú No 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 por favor Increíble Increíble Nos hemos librado Nos hemos librado Mira 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 Esta Que bonito Que bonito Por arriba El jogo bonito Estamos haciendo Beckham Lo veo Lo veo Lo veo Vamos Kluivert No Hostia Me estaba dando Mandanga de la buena Ahí Que presión Que presión Bueno Con un poquito De calma Podemos salir De la presión Ahí está Vale Kluivert Es que no me entran Los pases Tío De verdad Mira Si no hago ese pase Estoy seguro Que luego viene Daniel Y me dice Mira en el minuto tal Tenías un pase Clarísimo Para hacerlo Mira Lo he hecho Tío Lo he hecho Y no me entran A mí los pases No me entran No sé hacerlos ¿Qué quieres que diga? Vamos por la banda Rume Corre Corre A ver A ver No Vale Es que no era ese Es que no era ese De verdad Que no era ese Buah Con la uña Vale Tira 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 De primeras Vamos Vamos Oh Dios Que parada Que parada Increíble Yo daba ya el gol Por hecho Pero vamos Por hecho no Por hechísimo Uh Que buena Vámonos Estaba dándole No sé a qué botón Le estaba dando Tío No sé a qué botón Ha hecho la picadita Así que estaba dando Al de cambiar de jugador O yo que sé No sé Vamos a darle Y se finí La primera parte 1-0 Pero bueno En fin O sea El partido está Está totalmente En el aire Puede pasar Absolutamente Cualquier cosa Todavía A defender El saque de centro A ver Si va a hacer el pase Me Fui Qué mal Un puyol No me No me creo Lo que Lo que está Pasando aquí Tío No me lo creo No me lo creo Estoy teniendo suerte Pero también mala suerte Estoy teniendo suerte Dentro de la mala suerte Con No sé Jugadas que terminan En ocasión de peligro Cuando yo creo Que en realidad No tenían tanto peligro Y por suerte No acaban en gol Venga Vámonos Hostia Vámonos No estamos haciendo una Nos está presionando Muchísimo Y no estamos Haciendo nada Es que ¿Qué hace bien ir a por el suelo Todo el rato Tío Vale Está por todas partes No, no Podemos meter un pase Vale ¿Qué le han hecho a Cruyber? Muy loco Muy loco Esto Muy loco Vale, vale A ver si entra Ahí Vale Penalty Ha pitado penalty Algún cambio por ahí ¿No? Cruyber Por Forland Izquierda Entra Ah vale Bueno pues Alaba Tiene que entrar Alaba en la izquierda Y Pondremos de central Pues a No sé A Hernández Que está más fresco Bueno Echamos con Cruyber A ver qué pasa Va Cruyber Despídete a lo grande Va a fallar Es Cruyber Vamos 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 Cruyber Que hace su doblete Hostia que nos ha pillado Estoy aquí en la defensa Vale, vale Vamos Puyol Vale Bien estorbado Qué bien Y la tiramos La tiramos Que fíjate Que pase Que fíjate Que pase Que se marcha Cruyber Oh Vale, perfecto Ahora sí Ahora sí Vaya pase Vaya pase El último cambio Que quedaba por ahí Pues lo vamos a hacer Hay que meter Cemento En el centro del campo Vamos por LAN Perfecto Está Cruyber solo Bueno Al final Le han tapado Uy Uy Que venía Cruyber No No Se le ha ido Se le ha ido Pero Al final Había encontrado El espacio Para chutar No El 2 a 1 En el minuto 88 El 2 a 1 Uy Se acaba el partido Menos mal Menos mal Porque ahí lo que tenía que haber hecho Era tener un poquito más La posesión Ya se terminaba Por suerte No le ha dado tiempo A volver Hacia mi portería Bueno pues ganamos el partido Y ha estado complicado Os digo Que ha sido un partido sufrido Ha sido un partido muy igualado Se lo podía haber llevado cualquiera Pues mira Me lo he llevado yo Así que mejor para mí Esto si que es bueno Cruyber El MVP del partido Cruyber Con su doblete El mejor Vamos ahí Esos 6 puntos Venga va Queremos ir recuperando puntitos de nuevo Y nada amigos Que yo me despido ya Ya me diréis Si Cruyber a vosotros os funciona o no Los que lo hayáis probado Yo Hombre Después de esta despedida Con un doblete y tal Joder Ahora me han dado ganas de Yo que sé Volver a usarlo poco otro día Pero bueno No nos dejemos llevar Por esta actuación Cruyber Me ha resultado ser bastante catastrófico La verdad La verdad Es esa Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en Muchas más Vídeos y directos Ahora en Twitch Y hasta luego